Vivo por ella sin saber si la encontré o me encontrar Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi plano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo, como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel, como villa fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta, mis penas más negras se espanta Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida Si está junto a mí, si está junto a mí Es de un palco contra un muro Vivo por ella en límite, en el trance más oscuro Vivo por ella integral, cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música, es mía también Vivo por ella, créeme, por ella también Yo vivo perley, yo vivo perley Yo vivo perley